Con las chicas que integran la parte de promoción y prevención de la subsecretaría definimos que sería muy importante generar este espacio de debate, de reflexión, de discusión para poder celebrar el aniversario de los 10 años de esta ley que fue un hito a nivel no solo nacional sino internacional. Para eso nos pareció importante poder articular con la Casa de Altos Estudios de la ciudad de Río Cuarto y poder estar celebrándolo hoy y realizándolo hoy acá. Empezamos algunas reuniones con la secretaria académica en ese momento, Silvina Barroso, con Marcos Altamirano, con la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, dividimos algunos ejes de trabajo para empezar a convocar disertantes. Esta ley conquistó un montón de derechos y tiene que ser un horizonte para seguir trabajando. La división de los ejes justamente es eso, seguir hablando de políticas públicas, de interseccionalidad y poder judicial, de educación y de salud. ¿Cuáles son los próximos pasos que se tienen que dar en esta materia a 10 años de la sancionada la ley? Bueno, si bien es un reconocimiento muy importante que se trate y parte de un paradigma despatologizador, la ley de identidad de género, tratando a las personas con el género que sienten, independientemente del asignado en el momento de nacer y también independientemente de intervenciones quirúrgicas, sino que justamente apunta a eso, a que puedan ser tratados como sienten, con el hecho de la forma de hablar, de vestirse y demás. Me parece que todavía es un gran desafío para nosotros seguir trabajando y apostando para un verdadero trato digno e igualitario en toda la sociedad. Y la importancia de hacer esta actividad en la universidad como punto fundamental en la educación sobre estas temáticas. Sí, nos parece importantísimo que la universidad se vista de diversidad, ya que es una casa de altos estudios que es gratuita, accesible a toda la comunidad y nos parece que muchas veces no toda la comunidad llega a ella. Entonces, fomentar este tipo de espacios de encuentro es importantísimo para poder avanzar.